Voy a matarte aquí en Sepolte, que cara de mierda es que te metería un golpe Punto deforme, que te pareces al Harlow con un cromosoma doble Yo voy a dejarlo, pero mil veces más guapo Y tú eres tonto y la cara tienes un esparadrapo ¿Sabes por qué? Yo ahora mismo te mato Antes estabas mal y ahora estás en el anonimato Que mierda de rimas perfecto, porque yo voy a matarte Y fijo que es loco, tú tampoco, calla que tienes un póster Dejarlo puesto en el cuarto y te masturbas pensando en él como la esencia del hardcore Pues igual, ¿qué tú haces conmigo? Sí, Harlow, siempre has sido tu amigo La diferencia, ¿sabes qué puto exceso? Que yo no me hago pajas pensando en sus excesos En la de la boca, me cago en todo esto Muerto puto retrasado de mierda, te gusta un pene recto, sí Eres tan maricona en el evento que di a Silvia También sueñas con un culo abierto Claro, es de tu madre que está negro ¿Cómo sabes? Siempre es tu puto cerebro ¿Sabes lo que pasa, puto marigón? Que yo sería gafas, pero tú el puto gafas copión Voy a matarte porque eres un deficiente Joder, quería rapear contra alguien decente No contra un puto rapero deprimente Que tiene menos espacio entre las cejas que en la frente Cállate, tonto, que te mató en el freestyle Porque tus esbotes nunca ha sido el rey ¿Sabes cómo sabrán? Que tú te las escribéis cuando no suba tu nivel Cuando te apuntes a línea 16 ¡Cállate, tonto, que te mató en el freestyle! ¡Cállate, tonto, que te mató en el freestyle!